Parece ser que una vida llena de lujos no fue suficiente para que Inés Gómez Montt ahora le perdone todo a Víctor Manuel. Ella no le perdona a su esposo que le estén señalando, como una persona que ha hecho actos tan feos y que ya la estén buscando para llevarla a las instalaciones de la policía. Pero esto por supuesto que no se queda así. Al parecer Víctor le está reclamando de haber publicado toda su vida súper lujosa en redes sociales y ahora se dice que la pareja se fue rápidamente a Europa. Ahora, a través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, un amigo cercano a Víctor Manuel reveló información muy polémica acerca de esta pareja. ¿Cuál es la verdadera situación que viven en estos momentos? En la entrevista cuando se le preguntó si en el pasado Víctor ya era una persona de dinero, esta persona dijo que para nada. Esta persona confirmó que a Víctor y a Inés les avisaron con anterioridad que los iban a estar buscando. Por esta razón ellos tuvieron tiempo de irse rápidamente de México antes de que empezara tal cual su búsqueda. Pero entonces Inés Gómez Montt sabía perfectamente de toda la situación legal que traía entre sus manos Víctor Manuel, ¿no? Este amigo dijo que tal vez así de que enterada de todo probablemente no. Pero que es bastante obvio que Inés sabía que su esposo andaba por ahí en malos pasos con la forma en la que gastaba y nos presumía todo lo que tenía Inés Gómez Montt. ¿Tú crees que nunca se preguntó ¿De dónde puede estar sacando tanto dinero mi esposo? Yo gasto y gasto y nada que se nos acabe el dinero. Pero eso sí, este amigo dijo que a Víctor Manuel nunca le pareció bueno que Inés presumiera su lujosísimo estilo de vida a todo el mundo. La cosa es que Inés cada cosa que compraba era cada cosa que la publicaba. En redes sociales y en internet todo el mundo se entera de todo. Este amigo dijo que cuando todos los medios de comunicación dieron a conocer que ellos estaban en Miami rápidamente ellos tomaron la decisión y se fueron a Europa. Pero entonces ¿acaso la pareja está muy tranquila sentadita en el viejo continente tomándose un cafecito viendo cómo su carrera, su estilo de vida y su familia aquí en México se viene abajo? Esta persona dijo que en realidad Víctor está tratando de hacer negociaciones y creando alianzas pero que aún así él nunca se imaginó que la persona que le fuese a dar la espalda sería su propia esposa. En esta entrevista la persona comentó Cuando se casó con Inés Víctor pensó que lo ayudaría con contactos pues la familia de ella siempre estuvo involucrada en la política pero fue todo lo contrario. Víctor dice que si Inés no hubiese sido tan evidente, tan presunciosa ahorita hubieran pasado desapercibidos han tenido muchos contratiempos ambos se echan en cara a la situación Inés no lo perdona que la haya puesto en esta situación por esta razón ya le están aconsejando abandonar el barco. Este fue el Muro de la Fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas chécate este video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto Bye Bye